qué onda gente como están estamos de vez aquí para otra dirección más a dimash kudai bergen en esta ocasión nos vamos a ir yo creo por recuento por estadística y por censo creo que es la canción menos popular de dimash la que menos les gusta a los 10 no me confundan les gusta pero es la que menos les gusta ok y como que es la básicamente la menos popular la menos atractiva como que no no cuadra no es que esté mal pero hay algo que no cuadra y es la canción de uptown funk y que la presentó por primera vez creo que en the singer en el 2017 ya nos vamos a ir a una presentación de esta misma canción igual en el 2017 pero no en the singer sino que es como que en una especie de evento concierto en shanghai en el 2017 el 25 de mayo del 2017 para ser más exactos dimash hizo la presentación en shanghai de uptown funk una especie como de conciertos no sé si ustedes saben el contexto de esta presentación déjenmelo aquí abajo en los comentarios ustedes saben más que yo del más mejor del mundo mundial de los youtubes de los internet test y pues bueno sin más perámbulo me ocurre el intro bueno después del intro así vamos a reaccionar a uptown funk dimash kudai bergant link original del vídeo aquí en la caja de descripción es un canal que se llama ginger vayan suscríbanse y compartan y todas esas cositas y además ya metiéndose en papel es una gran gran canción de bruno marx completamente en vivo señores bueno la voz de dimash está en vivo la música se ve que es una pista que es una pista ok fíjense que es interesante verlo aquí en una fancam porque estamos viéndolo desde la perspectiva de que todo lo que está haciendo es natural no está programado ni coreografado como coreografiado como en un programa de televisión sino que aquí todos sus movimientos todos todos lo que está haciendo está saliendo de forma natural es espontáneo eso me gusta bastante aparte que lo estamos escuchando tal y como están escuchando la gente del público muy bonito ok al parecer se va a bajar con el público ok algo que está haciendo dimanche muy bien es que está trayendo la atención del público haciendo lo que interactúe con él eso es muy muy bueno y nos habla de las tablas de dimanche eso es mío en el escenario ok sí está haciendo mucho que interactúe la gente con él hace muy bien en atraer a la gente al mood de alegría de euforia más que nada los están llamando con gritos están haciendo señas con las manos de que canten de que brinquen de que cooperen de que se diviertan sobre todo que disfruten el momento eso es muy bueno porque hemos visto bueno yo en lo personal he visto durante todos estos años de mi vida he visto muchos artistas que la verdad la gente ellos nada más salen y cantan y ya y les no les importa si la gente está entretenida o no ellos ya les pagaron van y hacen por lo que les pagaron y se van y este y ves que de eso no se trata no si la gente que fue ahí pagó una entrada es porque quiere ir a divertirse y dimanche se asegura de que pase eso está bastante bonito el escenario es muy interactivo muy moderno el contraste de luces el juego de imágenes de las pantallas muy muy bien el aire pidió todas las vidas que cantaron esa parte ah ok demostrando la potencia de su voz con este belting estuvo muy bien ya tiene a la gente cantando ok, pues aquí llega la reacción a la presentación de Optan Funk, canción de Bruno Mars, cover de Dimash Kudaibergen en Shanghái en el 2017, el 25 de mayo y bueno, como les dije, si saben el contexto de esta presentación, de este concierto, no sé qué sea déjamelo aquí abajo en los comentarios, por favor, para saber bien por qué sucedió porque es una canción que acababa de cantar muy recientemente en The Singer y bueno, la verdad me gustó si es, digamos que dentro de las canciones de Dimash como que sí es si es de las menos espectaculares, por así decirlo vocalmente hablando es una canción muy sencilla para Dimash es muy, muy fácil para él es como cualquier otro día en la oficina para él la verdad está muy bien me gusta el ánimo, el ímpetu que le pone en las tablas dejarla a la gente, meterla en la euforia hacerlos que se diviertan, que disfruten el momento eso es impresionante eso es lo que vale la pena en esta presentación y pues bueno, si el video les gustó regalenme un like suscribanse si no están suscritos activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo video recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes y si quieres apoyar al canal con un donativo tenemos dos maneras de hacerlo el botón de super gracias que te aparece en la parte de aquí abajo y si no te aparece siempre está disponible en la caja de descripción del video un enlace a la cuenta de Paypal del canal también por ahí nos puedes apoyar con sus donativos y pues bueno muchas gracias de antemano por todo no me queda más que decirte que yo soy el ánimo te quiero mucho te veo el día lunes en el ciberespacio bye 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 Gracias.